TOC TOPS, así es, top 3 historias escalofriantes que ocurrieron en Tinder Oh, yo he contado un par de anécdotas que me han pasado en Tinder, chimvergüenchas, así es, lo hice pero en mi otro canal Peje Vlog y miren lo que es esta miniatura con... Claro, claro, con la aplicación Tinder bien de acá para adentro Pero tiene unas gotas de sangre, ¿no? Se ve un poco raro este Tinder Un Tinder un poco más chimvergüencha que otros, diría, ¿eh? A ver, bueno, 3 historias escalofriantes Me gustan, me gustan porque es un top Y DOC TOPS, sus tops son bien vergosos, ¿eh? Así que vamos para allá nomás, lo ponemos en 10.80 Lo ponemos en grande Vídeo que no dura mucho, casi 11 minutos, así que... Pongámosle play nomás, vamos para ahí DOC TOPS Lo que estoy a punto de mostrarte son 3 historias bastante perturbadoras Y todas tienen un punto en común Tinder Número 3 Hace un par de meses me encontraba viendo perfiles de chicos en Tinder Que loquita Y había salido con algunos chicos Pero todavía no encontraba a nadie que me hiciera sentir cómoda Y que me prestara la atención que deseaba obtener La de una pareja Por fortuna para mí De esa búsqueda salieron un par de perfiles Los cuales llamaron mi atención ¿Ves esos chimvergüenchas ahí, eh? El primero era un chico el cual vivía a 30 kilómetros de distancia Con el cual compartía el gusto por la comida francesa y las salidas con amigos El otro era un sujeto un par de años más grande Pero que adoraba a los perros tanto como yo Y buscaba una relación estable Muy bien Vivía un poco más lejos que el primero Pero su aspecto desaliñado y esa cara de niño lindo me convencieron Lo contacté y por tres semanas tuvimos una relación a distancia muy linda Me enseñó a todos los perros que cuidaban su casa Y yo compartí con él mis ilusiones de trabajar en un albergue de mascotas Las próximas vacaciones Todo parecía ir muy bien Si, todo va demasiado perfecto, ¿no? Incluso para la cuarta semana decidimos vernos en persona La cita fue increíble Pero durante la misma anoté un par de cosas Que al principio llamaron mi atención La primera fue su evidente molestia Cuando contesté un par de llamadas que me hicieron desde casa Y la segunda fue esa peculiar forma que tenía de mirarme ¿Alguna vez se han sentido observados mientras caminan por la calle? Bueno, sus ojos se sentían como dos taladros sobre mí En especial cuando me levanté para ir al baño En fin, a pesar de su... Bueno, de lo que dijo lo que me pareció raro Es que cuando llamaron familiares y Lamina atendió El chabón como que se molestó, ¿no? Eso creo que habla de alguien muy ceroso, ¿no? Y posesivo Creo que son cualidades que ese tipo de personas podrían tener Pero bueno, me está gustando la anoté A ver cómo sigue esto La cita fue divertida y la disfruté La siguiente semana todo se fue al demonio ¿Qué pasó? Tenía una reunión familiar esa semana Por lo que le envió un mensaje a George Diciéndole que no podría verlo por videollamada Su respuesta Un mensaje kilométrico en donde me pedía Suplicaba y rogaba que nos viéramos Alto paranoico, boludo Tanto demora una cena Estuve pensando en ti todo el día ¿Nos podemos ver un rato? Dale, no seas así Soy un rato Estás en línea y no me lees Personas que se ponen así intensas Al poco tiempo de conocerla Tienen que mandarlas a la concha de su hermana O sea, es así, boludo No le sirve a alguien que sea tan intenso Tan molesto Tan tóxico Porque si es así Y ponerle ni siquiera estar en algo serio Y es así de intenso Así de pesado Esa persona no sirve, boludo Imagínate lo que es como novio Como novia Nah, nah, nah Que no podía vivir sin verme Y que necesitaba ir a mi casa Qué chingvergüenza ¿Qué? Quería que le diera mi dirección Por supuesto que no lo hice No le dije nada Y hasta le he hecho un mensaje invisto Aquel comportamiento extraño regresó a mi mente Y esta vez no lo ignoré Y decidí hablarlo con mi hermano Después de la dirección exacta de tu casa Para ese momento Yo había apagado el celular Porque no quería que nos interrumpieran Bueno Hablamos por más de dos horas En las que llegué a la conclusión De que Josh Tal vez no era mi mejor opción Cuando prendí nuevamente el celular Esa idea se reforzó por completo Y hasta el día de hoy Todavía me estremezco Por lo que encontré Cuando abrí mis mensajes Había saturado mi bandeja con mensajes Diciendo que teníamos que estar juntos Que Dios le había dicho Que estábamos destinados Y que había destruido Nuestra relación perfecta Lo cual traería consecuencias horribles Sobre las personas a mi alrededor Cada mensaje era más horrible Que el anterior Y el último meló la sangre Nos quieren separar Todos están en contra de lo nuestro Pero no me importa Iré por ti y te salvaré En ese momento he decidido bloquear su número Mis sospechas terminaron siendo ciertas Le conté a mis padres y a mi hermana Lo que había pasado Y que estén alertas En caso alguien venga Como esto fue hace poco menos de dos meses He tratado de no salir sola Y de salir muy poco Él no se ha asomado por aquí Y espero que nunca lo haga No, a ver Tampoco creo que pueda hacerlo Si no sabe tu dirección Saber que sea un hacker O algo así Pero bueno Si ya lo tiene bloqueado y todo No creo que se aparezca No creo, no creo Pero es increíble, ¿no? O sea Como hay personas que se pueden llegar a poner así Yo entiendo que te enamores de alguien Porque a todos nos ha pasado De enamorarnos de alguien Pero Llegar al punto de ponerte tan pesado Que das miedo Porque por ahí la otra persona Indistintamente si sea hombre o mujer No hablo Sin un género específico Indistintamente la otra persona Por ahí Realmente es un acto en su cabeza Un acto de amor De cariño Que te está demostrando, ¿no? Pero no se da cuenta tal vez O no lo quiere ver O no quiere pensar Lo de que da miedo, bro O sea Que realmente da miedo Porque termina pareciendo un psicópata Parece que Más que quererte Quiere hacerte daño O que pareciera que está tan enfermo Que te va a hacer algo en algún momento Y Y no da O sea Esas personas controladoras Manipuladoras Yo no entiendo Cómo Cómo son felices así Ellos mismos Porque yo creo que para ellos Incluso también Es una mierda Ser alguien así, chavón O sea Vivís todo el tiempo Pensando en cosas No da Yo quiero Siempre estar más relajado Posible No quiero tener a alguien Que me controle ahí ¿Viste? Es horrible eso Su perfil de Tinder Sigue activo Número 2 Y es un pide con problema Yo Ana Mientras me encontraba Estaba chateando Me preguntaba Bastantes cosas personales Dijo que recientemente Dijo que recientemente No estaban Sin cuestionar nada Dijo que sí Al llegar al lugar La busqué con la mirada Pero no la encontré Le envié mensajes Pero no le llegaban Supuse que estaba en camino Y que no tenía señal Claro O te dejó platado Queda unos 40 minutos Y ahora a las 9 pm Por lo que me di por vencido Y decidí regresar a casa O al menos Esa era mi intención Mientras iba por la calle Noté que los hombres Bastante sospechosos Me seguían Eran mayores Y bastante grandes Yo solo tenía 17 años Al principio pensé Que eran ideas mías Pero después de pasar Por una tienda Que conocía Me di cuenta De que en realidad No eran exageraciones De verdad Me estaban siguiendo Solo se me ocurrió Entrar a la tienda Y como conocí Al señor que atendía Le conté Lo que estaba pasando Él no tardó En llamar a la policía Y mientras tanto Hice como que estaba Comprando algo En el local Cuando miré Por la ventana Ambos estaban En la esquina Fumando un cigarrillo Y conversando En fin Cuando llegó la patrulla Empezaron a caminar rápido Por detrás de la tienda Pero uno de los policías Los detuvo Mientras el otro Me preguntaba Que había pasado Iba a responderle Cuando uno de ellos Empezó a decir Pero si yo te conozco Te llamas Daniel Al ignorar lo que me decía Me miró Con una cara amenazadora A pesar de eso Decidí presentar Mi denuncia Para no hacer demasiado largo El asunto Resultó que se habían creado Varias cuentas falsas Para atraer gente Te invitaban a salir No iban a la cita Y en su lugar Te seguían hasta tu casa Para robarte Todo falso Número uno ¿Qué cosa no? O sea ¿Qué cosa eso? O sea Un cagazo te da esa historia Igual yo creo que esperó mucho ¿Ustedes esperarían 40 minutos En un lugar a alguien Que no viene? Que no está llegando Y encima que vos le mandas Este mensaje Si no te responde A mí por suerte La verdad que nunca Me han dejado plantado Así de esa forma Tampoco es que tenía Una banda de citas Estuve unas cuantas Pero no me ha pasado eso Ni ahí Lo que sí me pasó a mí Que yo ya le había contado Era que Había conocido a una chica Un día de verano Hacía muchísimo calor Y Y nada Bueno La flaca vino todo de negro Y yo en ese momento Trabajaba para Una conciera de autos Entonces estaba De camisita Para donde vestir Estaba bastante bien Y Y nada Me acuerdo que en un momento dado Yo empiezo a sentir Mucho olor a chivo Mucho olor a transpiración A chivo Y me empiezo a fijar Si era yo Viste Me pongo un pie fijo Así No Yo no era Y en una de esas veo Que la chica Con la cual yo estaba saliendo Tenía una uriola Chabón no te miento Gigante acá negra Y otra uriola acá Y dije No Y era un olor zarpado Un olor Un olor zarpado Un olor muy Muy fuerte A transpiración O sea No sé bien cómo explicarles O sea Me imagino que El olor era parecido Como si un boxeador Le pegara una bolsa De boxeo Todo el día Y después te pasará Los guantes de boxeo Y vos lo lieras Era una cosa así Imagínenselo Era bastante intenso No la vi nunca más Pero no pegamos Mucha onda O sea También me ha pasado Eso de pegar Por ahí mucha onda Por mensaje Que esto y lo otro Y después por ahí En persona Como que no me agradaba Mucho Y eso me pasó Con esa chica Después hacía Otras desastrosas Desastrosas No, no tuve tanto Esto me pasó En el año 2020 Yo me había divorciado En el 2019 Y ya me sentía lista Para salir con alguien Se me estaba haciendo difícil Conocer personas Por lo que una amiga Me creó un perfil En Tinder Yo al principio No estaba feliz Porque en varias ocasiones Me escribí con chicos Y al final Terminaban siendo unos perdedores O me dejaban plantada El día de la cita Entonces preferí conocer A alguien fuera de la aplicación Para tener algo más serio Un día que iba a salir A comprar comida Para la semana Vi un sobre En el parabrisas De mi carro Pensé inmediatamente Que había cometido Alguna infracción De tránsito Y que la policía Me había dejado Una multa Cuando abrí el sobre Me encontré Con una nota Que decía Hola Me imagino Que esto es súper raro Para ti Pero estuvimos juntos En el ascensor Hasta el piso 5 Del edificio Colón Como las 6 pm Yo era el chico con barba Que vestía una chaqueta larga Color negro Me sonreíste En la planta baja Del ascensor Quería decir hola Pero habían otros hombres ahí Preferí quedarme callado Si no te acuerdas Quién soy Búscame en Instagram Aquí Vas a ver más fotos De mi hobby De fotografía Pero también Hay fotos mías En cada mes Tal vez eso te refresque La memoria Mándame un mensaje Y salúdame O escríbeme A mi celular Al 0939 Este Se retiró la pileta Este Perdón por haber dejado Esto en tu auto Pero no sabía Cómo contactarte Espero saber de ti pronto Andrés Yo no sé si algo así Una nota así Puede asustar a la chica La verdad que ni idea Como los hombres No estamos acostumbrados A que nos pasen estas cosas No sabría decirte Pero Hasta ahora va bastante bien O sea Se la jugó Se la remandó Se retiró la pileta Pero puedo decir Pero puedo decir que no Es desubicado Aún así No sé Dependiendo de la persona No sé Ahí tiene un par de detalles ¿No? La sonrisa Que esto y lo otro Como que la Se robó mucho Eso no sé si puede ser Algo medio Pero hasta ahora Va bastante bien Me parece Bueno le cayó bien Bueno viene ahí Emocionó Mirá Pasando bien Me di cuenta De que no era Lo que buscaba Como pareja Se lo tuve que decir Después de más o menos Una hora Empecé a sentirme mareada Y dije que me quería ir Él insistió En llevarme a mi casa Porque decía Que yo no me veía bien Y quería asegurarse De que llegara sana y salva Después de que salí Del bar No me acuerdo de nada Cuando intenté levantarme Sentía que estaba inmóvil Lo último que recuerdo Es ver a mi amiga Isabela Frotándome un algodón Con alcohol Estaba tirada En uno de los baños Del bar Y ella estaba Sosteniendo mi cabeza Al salir de ahí Me llevo a mi casa Me acosté en la cama Y ella se fue La mañana siguiente Me levanté Con la peor resaca De mi vida Había retrogado Chao Tenía tres llamadas Perdidas de Isabela Cuando revisé Los mensajes de texto Había uno que decía Llámame urgente Cuando te levantes Cuando la llamé Me contó Que cuando me topé Con ella en el bar Y me vio desorientada Me dijo que había Un hombre al lado mío Que ella nunca había visto Y que cuando le preguntó Que qué me pasaba Y que por qué estaba así Él ni siquiera La miró a los ojos Ni le habló Solo salió Rápidamente del bar En ese momento Pero te encontré Pero te encontré en las redes Te seguí al ascensor Y te dejé esa nota Cuando quise estar contigo Esa noche Me rechazaste otra vez ¡Wow! Boludo alto psicópata ¿No? O sea A ver si entendí El chabón La vio en Tinder Él le dio like Pero se ve que ella no Y siguió Pero claro Viste que en Tinder Te deja poner Este El Instagram Y la empezó A seguir en las redes Y la encontró La encontró en las redes Y después Llegó A través de la foto Llegó a averiguar Más o menos Donde vive ¿No? Te seguí al ascensor Y te dejé esa nota Cuando quise estar contigo Esa noche Me rechazaste ¡Qué psicópata! Te decí que tenía que Movarme a otro estado Y borré todas mis cuentas En redes sociales ¿Será real todo eso? Se mudó a otro estado Encima El miedo que te debe dar Algo así ¿No? ¡Wow! Pasó rápido esto Pasó bastante Bastante rápido Bueno eso es Uno tiene que tener cuidado ¿Viste? Con quien Con quien va a conocer Este Nunca se sabe Con quien te podés topar Y cada loco ¿Viste? Cada uno es un tema Y Te podés cruzar con cada uno Hay que tener cuidado Chavá Hay que tener cuidado Bueno Tres historias Bastante vergosas ¿No? Bastante vergosas Y poderosas Así que le vamos a poner Un buen like A DocTops Que es una masa A ver Las historias son narradas En primera persona No significa que me pasó a mí La estoy contando Del punto de vista De la persona En la que me pasó Salud Sí Me parece muy bien Perfecto Sinceramente Las nuevas historias Que narras Están brutales A pesar de que Es algo diferente No cambia tu esencia Que te identifica Grande DocTops Sí La verdad que es un gran Me gusta mucho A DocTops Igual No he visto muchos videos De él Quiero seguir viendo Esto me lo recomendó Un suscriptor Así que si tenés algún video Que quieras que vea Me lo escribís ahí abajo Otro brazo Genial esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!